Bueno, como ven, en el ambiente hay brindillas, pero son más cortitas que en el durosnero. Tienen mucho ramillete. En este caso, ¿cuál es el sistema de conducción? Vaso. ¿Cómo lo ven? ¿Está bien de cantidad de ramas primaria? Tiene unas 4 primarias, pero le han crecido secundarias, que terminaron engrosando y ocupan mucho espacio. ¿Esta planta cómo la ven en cuanto a iluminación? Pocas. Pocas, o sea, necesitaría una poda. ¿Qué tipo de corte harían acá? Raleo. ¿Raleo de qué? Brindillas y ramas, ¿no le parece? Bueno, ¿con qué herramienta harían el raleo? Con serrucho. En este caso, en el almendro, la poda no es tan intensa como en el durosnero. Lo que vamos a hacer, o lo que haríamos, es principalmente un raleo de ramas para mejorar la entrada de luz. ¿Qué ramas sacarían? Las que salen para adentro y después, cuando uno tiene que priorizar las que ocupan el mismo lugar, dejaría las más vigorosas y sacaría las más débiles. Acá por ejemplo, tenemos, de esta rama primaria sale una secundaria que a su vez se bifurca y acá hay otra rama primaria. Lo que yo haría es dejar esta primaria y esta otra primaria y sacar esta secundaria con serrucho. Si quieren, lo hacemos. Usted me dice que quiere mantener la línea para poder pasar con el tractor y todo eso, ¿no es cierto? Yo, si sincero, esa rama que voy a tener arriba de la mano, atrás y te cuento. ¿La sacarías? Si. ¿Y esta? Completo, eso ni la miro. ¿La sacarías? ¿Acá? Acá abajo. Bueno. Esa que tenés acá, de este lado, está adentro de lo que vos querés mantener, ¿no es cierto? Y esta tiene muchas ramas que pichas abajo, para estar más acostada. Entonces, si dejás esto, te la vas a dar con la cabeza arriba. Y ahí tenés rama primaria. Ramas si te puede dificultar el paso del tractor, entonces sacaría solamente esta de la base. Yo lo que haría es sacarle rama secundaria. Por ejemplo, acá esta, fíjate todo lo que tiene arriba. Tiene una, dos, tres, cuatro, principal acá. Lo simplificaría a una sola. Dejaría esta, y esta la sacaría. Y acá, esta clave, está muy cerca. Acá, uno puede abrir en el sentido de la hilera, no habría problema con el paso del tractor. Entonces, haría un rebaje y dejaría esta de acá. Por lo vigoroso que es, si tenés espacio y no tenés problema con el tractor, lo podés hacer más alto, ¿cierto? Por la fuerza que tiene. Yo nunca he visto con el fruto, ¿entendés? El almendro. Pero al ser tan vigoroso, podés hacerlo también más... Más hacia afuera. Ah. Sí, en el sentido de la hilera, sí. No en el sentido entre hilera, como te decía. Por el paso del tractor, las ramas hacia el interfilar te dificultan. Pero sí para acá. Si no estás pensando en el paso del tractor, podrías dejarla. Conviene dejarla para aprovechar mejor la luz.